1, 2, 3, 2, corriendo. Hola, soy Ariel Muñoz, uno de los cofundadores de AirKeep. Los dejo a todos invitados a que participen en la convocatoria de Go Global. Es una experiencia realmente increíble que te apoyan como empresario a poder desarrollar el programa de soft landing acá en Ciudad de México. Te entregan herramientas, contactos comerciales, te ayudan en la formulación de reuniones. Es realmente muy bueno. Algunos tips que les doy en su bienvenido a México primero que todo, algunos tips que les doy es, primero que todo, alimentación, cuídense. La cultura, entiéndanla muy bien, planifiquen el viaje. O sea, tengan las reuniones previstas desde antes, con anticipación. Acá todo es muy cambiante. Las reuniones te las pueden cambiar de un día para otro, te las pueden cancelar. El tema del tráfico también, considérenlo. La movilización en la ciudad es un tema. O sea, es un tema de horarios que son horarios picos. Por favor, planifiquense. No es peor cosa que llegue a tardar una de las reuniones que tanto costaron planificar y tanto costaron agendar. Utilicen todos los servicios de ProChile, todos los servicios que le entrega el CAMP, porque son todos esos contactos los que te van a ayudar, en definitiva, a poder conseguir esas citas y conseguir que los negocios sean efectivos. Aprovechen, aprovechen las oficinas que le están dando también todos los contactos comerciales, los eventos, las ferias, las participaciones, invitaciones a seminarios. Aprovechenlo. Es la recomendación que nosotros seguimos y gracias a eso pudimos cerrar varios contactos comerciales, pudimos cerrar negocios acá también y abrir operaciones, que es lo que nosotros queríamos. Otro tip es el tema legal. Registro de marca, véanlo. Temas tributarios, véanlo. Hay constantes cambios, sobre todo con la nueva administración, para el tema de pago de impuestos. Así que tomen en consideración eso. Así que les deseo el mayor de los éxitos, denle duro, trabajen desde antes para que solo lleguen acá, Ciudad de México, a implementar. Que les vaya súper bien. Hola, soy José Manuel Rivera de Snooper. En Snooper llevamos casi un año en México y hemos tenido una gran experiencia en este mercado. Hemos logrado construir buenas relaciones con clientes y formar un buen talento local. Es por eso que los invito a postular al programa Ego Global. En este programa podrán adquirir todas las herramientas necesarias para poder tener un mejor soft landing en México. Aprovechen, postulen. Abrir un nuevo mercado no es fácil. Hay diferencias culturales, hay diferencias comerciales, etc. Es por eso que hay que dedicarle más tiempo a conocer a fondo el mercado y conocer también a las personas adecuadas que te pueden ayudar en este camino. Les recomiendo que tengan paciencia, paciencia y dedicación, en especial en la parte comercial. Aquí un cierre, un negocio puede tomar más tiempo, pero créanme, si ustedes le dedican esfuerzo y dedicación, verán frutos en eso. Hola, ¿cómo están? Soy Gerardo, ejecutivo de ProChile México. Quiero saludarles. Como saben, yo soy el encargado del programa Ego Global en este gran mercado de 120 millones de habitantes que ofrece grandes oportunidades comerciales. Durante los pasados tres meses, hemos recibido alrededor de 15 empresas chilenas, las cuales quieren incursionar al mercado mexicano a través de alianzas, clientes y más que nada entender qué es lo que está pasando. Ante esto, hemos tenido grandes casos de éxito. Y quisiera invitar a la nueva generación a que conozcan el programa Ego Global y postulen al mercado mexicano. Nosotros, como ProChile, los vamos a recibir con los brazos abiertos para que generen alianzas, clientes y, lo más importante, diversifiquen sus exportaciones. Gracias.